Y a naves vientos, ¿dónde está el elefante? ¿Dónde está el elefante? ¿Dónde está el elefante? ¡Sí! ¿Dónde está el ratolí? En el trapéz inesal, pastafí, fa un sal mortal. Mireu. ¿Ven? Este es pastafí, fa un sal mortal. Si todo mira emocionado, que en Marieta también se ha alzado. Echamos Marieta, ¿En la falteja? Sí. Ahora hacen jocs malabars. Veja por si van jugando en los pilotetes. ¿Cómo hacen los pilotetes para jugar? ¿En el sitio? Muy bien, muy bien. Falamos de espectacular. Mientras hacen bailar los pilotetes, los músicos son unas nuevas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!